Aquí pasan cosas raras. Es una señora peligrosa que el gobierno haitiano retira a su embajador en República Dominicana debido al fallo del Tribunal Constitucional que despoja de la ciudadanía dominicana a los hijos de residentes ilegales. Abran los ojos, que viene más. Ferreter y Madera se ve a todo la de usted de la nuestra, la que más barato vende en la República Dominicana. Para usted lo mejor y lo mejor está en la construcción de lo que usted compra con el mejor precio. M de Fidrófugo, tenemos maquinaria para trabajar la madera, tenemos baño, cocina, electricidad, todo lo que usted necesita en Ferreter y Madera se ve a todo la que más barato vende en todo el país. Vamos a continuar desarrollando el programa Asesor Hipotecaria. Vamos entonces a las romanas. Ahí está Daniela Lantigua. Daniela Lantigua tiene algo para ti. Dice ella, me divorcié teniendo una hipoteca a media con mi expareja, pero él no paga su parte. Pregunta, si me caso comprometiéndome de alguna manera o también con mi nueva pareja en dicha hipoteca, ¿él también puede hacerse responsable? Mira, evidentemente sí, pero va a depender en principio de la voluntad que tenga su nueva pareja de asumir un compromiso. Siempre debemos tomar en cuenta que cuando se trata de los inmuebles, los inmuebles solamente entran en la comunidad de bienes cuando han sido adquiridos durante el matrimonio. En el caso de esa nueva relación nupcial que usted está haciendo referencia, independientemente de que él va a aportar los pagos, pues no le va a corresponder en igualdad de proporción ese inmueble, sino que en principio le va a pertenecer a usted de manera exclusiva. Debe resolver el problema de la partición con su expareja. ¿Por qué? Porque si el inmueble figuraba a nombre de los dos, evidentemente usted está pagando una hipoteca para adquirir un inmueble en beneficio de su otro copropietario, que era su antiguo esposo. Entonces es una situación donde usted lleva a las de perder. Debe ponerse de acuerdo, o él paga o simplemente, de manera oficial, de manera definitiva, le suscribe un documento donde renuncia a los derechos que tiene o que podría tener sobre ese inmueble. Debemos siempre tomar en cuenta las parejas que se divorcian que el plazo de partición es de dos años y que al final de ese plazo, que comienza a partir del pronunciamiento, cada esposo se queda con lo que tiene. Pero en materia de inmuebles registrados ocurre un inconveniente que los bancos, por lo regular, oponen a los dos esposos como copropietarios. Por vía de consecuencia, hay una situación sui generis que en principio se va a imponer sobre esa disposición. ¿Y qué va a resultar? Que al final, cuando usted termine de pagar, el inmueble va a pertenecer a los dos si los dos figuran como propietarios. Hay que aclarar eso ya. Definitivamente. Es mejor, es mejor. Y vamos a evitar los problemas, porque después vienen las cosas, eso es mío, eso no es mío. Ah, no, ahora tú vas a meter el hombre que es ahora tu novio. Es un problema. No, porque ocurre una situación, y esto ya desde el punto de vista legal y personal. En los esposos, cuando se separan, en principio guardan cierta consideración hacia el otro hasta el momento en que ocurre una o comienza una nueva relación. Ya a partir de ese momento, la situación comienza a tornarse tirante y máxime cuando hay otros inmuebles que por lo regular la nueva pareja le dice, mira, mira viejo, esa casa la mitad es tuya y mira, lo está disfrutando otro, o lo está disfrutando otra, vamos a aclarar la situación. Y eso, por lo regular, es foco o digamos fuente de conflictos y litigios. Y hay que prever esas situaciones. Sí, porque hay una gente, la misma pareja tiene su corazoncito bueno, pero entonces el otro comienza a agitar en la misma familia. Pero tú eres tonto en el caso del hombre. Ah, pero tú sí eres tonto. ¿Cómo va a ser? Mira, ahora tiene otro ahí en la misma cama tuya, en el mismo techo tuya y comienza la gente a agitar. Entonces tenemos a Leopoldo García aquí en el Distrito Nacional. ¿Qué cobra un abogado por representar a un dueño de apartamentos en alquiler? Bueno, en principio el costo ocurre en dos dimensiones. Si se trata de simple y llanamente cobrar los alquileres, digamos los honorarios no superan el 10% del monto del alquiler. Si se trata ya de una situación que sobrepasa esa gestión, es decir, el cobro de las mensualidades, como es el caso de una demanda en daños y perjuicios, como es el caso de una demanda en desalojo, pues ya los honorarios se cobran de manera distinta. Son por lo regular, rondan los 100, 150 o 200 mil pesos por cada proceso. O sea, como es un proceso muy largo, los abogados por lo regular tenemos que cobrar de forma, digamos, distinta, proporcional al caso, ya que va a ser un litigio bastante largo y complicado. Entonces, Pedro Juan Pueyo del Seibo, por favor, ¿me puede decir cuáles son los puntos clave para valorar una casa antes de comprarla? Mire, en primer lugar, siempre recomiendo, cuando usted esté interesado en una casa, vaya a verla. La verifica, solicita los planos. Luego que solicite los planos, verifique que todo esté autorizado, digamos, en el Ministerio de Obras Públicas. Verifique, además, en la sala de consulta, registro de títulos. Eso es muy fácil, que todo está correcto, que el dinero no tiene cargas. Lo más importante, luego que la vaya a ver, apunte bien la dirección y regrese más tarde para que usted verifique con los vecinos qué tan tranquilo es ese sector. Porque el valor de un inmueble se toma en cuenta por la ubicación, la cercanía, respecto al polígono central del Distrito Nacional, pero respecto a la tranquilidad, a la energía eléctrica, si es un circuito 24 horas, a la seguridad, o sea, el nivel de atrascos que se producen en ese sector, digamos, a las características de los vecinos, si son vecinos educados. Porque imagínese usted mudarse de un colmadón al lado de alguien que le pueda perturbar en su tranquilidad, pues evidentemente eso le tumba mucho precio al inmueble. Por eso debemos considerar todas esas variables. Mira, tú hablas también de que puede estar cerca si hay un colmadón, si hay un establecimiento, porque a veces la gente dice colmadón, pero si tiene entonces una chismosa, me llamaron a mí, representante de Piantini, y quieren demandar a la chismosa. No lo dejan dormir todos los días, la música, todo el volumen. Que tú lo puedes representar, me hablaron. Es una tragedia, es una tragedia lo que en principio ocurre en el Distrito Nacional y en toda la geografía de la República Dominicana respecto al desorden que hay en cuanto a la regulación de contaminación ambiental. Y lo más preocupante es, digamos, que la gente no piensa en el otro, solamente piensa en sí mismos, en sus intereses, y por eso vemos que suben los volúmenes a todo lo que da y crean una situación insoportable para las comunidades que circundan esos centros. Bueno, ahí en esas calles donde está ese establecimiento, la chismosa, ya los vecinos de ahí tienen el grito al cielo. Ya se van a unir todos y van a tomar ya las medidas porque, oye, la música, todo el volumen. Entonces es un sitio residencial, señores, es un abuso. Bueno. Ya tú sabes, Zoron. Bueno, pero te doy las gracias por estar con nosotros. Número telefónico, por favor, correo también y la facilidad de comunicación. Como siempre, me pueden contactar a la oficina al 809-334-6303, al celular al 809-399-9993 y a mi cuenta Twitter, arroba Surun Hernández. Yo con mucho gusto les atenderé. Gracias, Surun. Contigo la próxima semana con ustedes. Mañana seguimos trabajando aquí porque ustedes se merecen el mejor contenido. Esto es Variedad TV, el programa de más contenido precisamente para toda la familia. Cuídense, por favor. ¡Suscríbete al canal!